¡Suscríbete al canal! 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 y el 4 vamos el 1 el 2 y el 4 son los primeros tres que me dijiste verdad ok sandra te tengo una buena noticia dígame sandra escogiste en esos tres el que es sandra o sea que vamos bien uno de esos tres es ahora te toca a ti decirme mi amor cuál es el que pesa una libra el 1 el 2 el 3 4 el 1 el 2 y el 4 sandra puede ser el 1 el 2 o el 4 es que tú quieras está ahí está ahí sandra está ahí el 4 mira el que tiene café adentro sandra mira el 1 el 2 y el 4 el 4 pues 3 ay yo ayúdenme 3 o 4 no el 3 no está sandra el 1 el 2 o el 4 mire el 1 el 1 mire el 2 y mire el 4 4 tú quieres sandra el 1 el 1 estamos con el 1 sandra suerte yo quisiera que te llevara los 200 dólares pero así es el juego ay ay sandra ay sandra tu decisión es el 1 a la 1 hoy una libre exacta la 2 hoy una libre exacta a la sí 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 Sandra te lo llevaste los 200 dólares muchas felicidades parte de m m m m eso es gracias mi amor y ahora mira en la parte posterior señoras y señores vamos a jugar cierto o falso y ya tengo preparado por ahí a yadiel yadiel buenas noches buenas noches buenas noches yadiel cómo está usted mi amigo todo bien gracias a dios de qué pueblo eres de carolina de carolina y con quién andas por ahí aquí con una amiga mía gretza muy bien muy bien es amiga tuya amiga amigas aunque está bien amigas y qué significa el puño en medio de cora ahora ahora está bien yo pensaba que el de correo como un poquito más en el medio de acá la mamá acá el corazón pues ya yadiel que tiene una amiga y de cobra 200 dólares en juego yo creo que eso es de pecho vale de pecho ah de pecho de pecho ok yadiel son bromas yadiel mira vas a tener 60 segundos yo tengo un montón de preguntas de cierto y falso el más que tenga correctamente cierto y falso se lleva los 200 dólares estás listo yadiel vas a tener 60 segundos el problema de esto es que yo voy a la milla si no te la sabes yadiel me dices paso para que tengas una oportunidad para el próximo está bien si no te la sabes me puedes decir paso comenzamos cierto o falso jueguen en su casa tiempo ya el tercer lunes de enero se celebra el natalicio de martin luther king ese es cierto o falso falso no es cierto próxima el 25 de junio se celebra la constitución del estado libre asociado de puerto rico cierto o falso cierto no falso es en julio próxima el muro de berlín se comenzó a construir en la década del 60 cierto o falso cierto cierto correcto próxima las ruinas de la antigua ciudad de troya se encuentran en turquía cierto o falso falso no es cierto próxima la actriz angelina jolly tiene ocho hijos cierto o falso cierto falso tiene seis próxima el 23 de octubre se celebra el grito del are cierto o falso cierto no es falso próxima la greca tiempo ahí quedamos ya bien vaya por ahí con su amiga que ahora voy con grexa pero antes tengo una información bien importante mira si te apasiona la cocina la escuela culinaria de la división técnica de nukia university te ofrece una variedad de carreras en artes culinarias y puede graduarte en corto tiempo además cuentan con profesores experimentados y laboratorios culinarios super equipados y modernos dale un giro a tu 2020 y comienza ya llama al 1-800-917-8687 por ti contigo nukia university oye me tengo por ahí a grexa grexa buenas noches buenas noches grexa que bueno que estás con nosotros de qué pueblo eres de carolina de carolina muy bien grexa tiene 60 segundos si no te la sabes me puedes decir paso el más que tenga se lleva los 200 dólares correcta está bien grexa 60 segundos cierto o falso ya la greca fue patentada en Estados Unidos cierto o falso 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 correcto próxima el anillo de matrimonio se coloca en el dedo anular de la mano derecha cierto o falso 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 correcto próxima las abejas se orientan con el sol es decir ajustan su brújula interna a los movimientos solares cierto o falso cierto cierto correcto próxima las células cuando se multiplican generan tejidos cierto o falso cierto cierto correcto próxima la piel se compone de cuatro capas principales cierto o falso cierto no falso próxima la primera organización de natación nació en Estados Unidos cierto o falso cierto no es falso próxima la ciudad de Miconos está ubicada en Grecia cierto o falso cierto cierto correcto correcto bueno verificamos producción me dicen que se gana los 200 dólares Grecia se llevó los 200 dólares Grecia ya Grecia se llevaste los 200 dólares óyeme muchas felicidades cabezudo cabezudo necesito que vengas acá pero en un minuto corriendo rápido viene ahí viene el cabezudo ponme la música de correr Luis la música no sé cuál es la música esa es la música muy bien ahí está el cabezudo corriendo parece a por el comp ahí está el cabezudo corriendo a rayos dale cabezudo dale cabezudo dale cabezudo ahí viene viene está lento cabezudo ahí está ah mira porque cabezudo está practicando para el 5k de selecto aquí mira tiene la medalla cabezudo te doy la medalla el 5k de selecto supermercado selecto te invita a su segunda edición del nutri selecto 5k de forma virtual y a beneficio de la fundación pediátrica de diabetes de Puerto Rico buscamos promover la salud de todos puedes correr o caminar en donde sea accesible seguro y cómodo para ti el día 14 de noviembre a través de la página de selectos PR inscripciones terminan el jueves 19 de noviembre a las 11 y 55 pm anímate y participa en familia mira y como siempre pensamos en ti hoy selectos y clorox destacan al estoy un desengracia profundo que trabaja en multisuperficies dejándolas brillantes oye y sigue participando en el rap y gana de selectos por una jeep wrangler de 2020 al comprar dos o más productos de las marcas participantes tienes hasta el 31 de octubre de 2020 aquí ¿quién va a jugar conmigo? dice Amada Amada Mangual va a jugar conmigo el carrito de selecto buenas noches Amada buenas noches Amada buenas noches ahí está Amada buenas noches ¿cómo está? bien ¿con quién usted está ahí Amada? presénteme ahí con mi hija ok ¿de qué pueblo son Amada? de Canóvanas las cuantitas de Canóvanas Canóvanas de Canóvanas de Canóvanas mira Amada y venga que usted se ve bien elegante bien bonita quiero decirle ¿cómo? ¿qué estás en televisión? Amada ¿quién tú quieres que lance el carrito por ti mi amor? está el cabezudo ¿quién? oye Adolfo ¿adolfo? está pegado el productor Adolfo está pegado ahí le quiero decir una cosa ¿qué? el cabezudo está está fuera de forma el cabezudo bueno Amada dile algo Adolfo que va a lanzar el carrito por ti vamos ¿qué es eso que me tienen que regalar el carro de a mí hoy? ¿por qué? ¿por qué va a poner el gran el gran el gran el gran ahí está Adolfo a la cuenta de tres a la una a la dos y a la llévate la compra va bien va bien va bien va bien va bien sí se lo llevó se lo llevó sola Amada Amada se lo llevó sola ustedes vieron ¿verdad que sí? se lo llevó Amada felicidades mi amor y a tu hija ¿qué pasó? no que estaba ahí llegando últimamente estoy ganando seguido oye que bueno que bueno es el productor en el carrito le está ganando a Jaycee ya oye y ahora en este momento señoras y señores nos vamos a ¿qué dice? finito estamos preparados ¿qué? finito ¿qué dice? finito gracias a nuestra buena gente de Direct TV oye óyeme finito tú estás preparado porque tengo por vía Zoom por 200 dólares a Kenneth Kenneth buenas noches buenas noches buenas noches Kenneth ¿cómo estás? todo bien ¿todo bien? Kenneth ¿de qué pueblo eres? de San Sebastián de San Sebastián del Pepino Kenneth yo tengo 200 dólares para ti gracias a nuestra buena gente de Direct TV escúchame bien Kenneth yo tengo el gran finito ahí te vas a llevar 200 dólares gracias a Direct TV y si eres de los que se vive la movie esta oferta es para ti en Direct TV el entretenimiento comienza desde solo 29.99 y el precio fijo por 24 meses además puedes agrandarlo con los TV Combo con servicio para dos televisores de VR y canales HD encoge entre Select Combo Entertainment Combo o Choice Combo y si lo quieres con todos los power aproveche el extra combo llama ahora mismo al 787-620-5220 bueno ahora sí mi amigo Kenneth Kenneth esto es una película si tú me logras si tú me logras descifrar cuál será o cuál es la película lo que Finito te está actuando en ese momento te vas a llevar 200 dólares si no yo te vendo cada pista que hoy las tengo baratas las tengo a 150 pesos la pista vamos si hoy las tengo baratas hoy las tengo baratas Kenneth por 200 dólares primera actuación adelante Finito ¿cómo se llama la película? esto es una producción completa ¿qué rayos? ¿pero qué es eso? esto es una producción millonaria la película se llama El dormilón esto es una producción completa adelante Finito ahí está ahí está Finito ahí está ajá ajá ahí está ajá kenneth ¿cómo se llama la película? no me pueden dar otra pista ¿cómo se llama la película? otra pista ¿cómo la película? ¿a dónde? kenneth te voy a vender una pista por 150 pesos ¿está bien? ¿cuánto? 150 dólares eso está muy caro ¿cuánto va? ¿cuánto me va a dar por ella? ¿cuánto me va a dar por ella? ¿no lo puedes dejar más barato? 50 chavos mira dile a la que está contigo que ya no me está cayendo bien mira te la voy a vender en 50 chavos viene próxima pista por 199.50 esta película es una comedia infantil esta película es una comedia infantil ¿cómo se llama la película? por 199 dólares con 50 otra mano ¿ah? otra pista otra pista te voy a dar otra pista adelante producción mira, 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 mira guau esas no son las alas que se puso ayer la externa fuente ¿no? se parece a la roca ok ¿cómo se llama la película? ya ves que tiene alas ¿qué dice el nene? parece a la roca infinito ¿cómo se llama la película? ¿quién? ¿cuál? tooth fairy sí y en español ¿cómo sería? el lado de los dientes hazte una actuación ahí finito algo con colajala colajala dale dale ¡vuela finito! ¡vuela! 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 ¿estás seguro mi amigo? 199 dólares con 50 a la una a la dos y a las ¡sí! ¡eso! ¡ala por accidente! te llevaste dos 199 dólares con 50 felicidades mi amigo nosotros vamos a una pausa vengo rápido este Puerto Rico gana vengo ya vengo ya en la puerta del dinero mucha, mucha, mucha mucha cosa buena ¡ah! ¡ah! ¡ah!